Hoy os voy a enseñar cómo pelar un kiwi de manera divertida con una cuchara. Primero vamos a cortar las dos extremidades del kiwi. Y luego, con el kiwi bien firme en la mano, vamos a pasar la cuchara debajo de la piel del kiwi y vamos a dar la vuelta al kiwi quitándole poco a poco la piel. Y ya está, vuestro kiwi está listo. Nos vemos pronto en Pratix. 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 Gracias por ver el video.